Lo llamaron Operativo Ceviche Blanco. Y vaya a saber por qué, Fito. Los investigadores dicen que se trataba de una banda mixta de delincuentes chilenos, peruanos y también bolivianos. Por eso lo del ceviche, ¿no? Una comida típica de la región. Y fueron cinco allanamientos los que se realizaron en el mercado central y en los alrededores, en la zona de Villa Serina, para desarticular a esta banda que estaba conformada por 11 personas que fueron detenidas. Entre ellas había delincuentes con antecedentes. Y ahí estamos viendo, ¿no? Se secuestraron más de mil dosis de cocaína. Perdón, mil tizas. Ahí las están viendo.